Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, pero entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendía el idioma Ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro Entre la gente Y aún sin conocerte Convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito Amor Nunca imaginé la vida Que ahora vivo en ti Ni la gracia Ni la gracia que me diste Cuando a ti volví Más ahora sé que en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Bendito Levante sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Yo te amo Te amo más que a mi vida 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 Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Algo está cayendo a ti. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo a ti. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria. Su gloria sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Sanando heridas levantando al caído. Su gloria. Su gloria. Su gloria está aquí. Es tan fuerte sobre mí. 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 Su gloria. Están aquí Tu gloria está aquí Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Y aunque no veas, no me escuches No me escuches, no me escuches A tu lado yo estoy Y no te dejaré Y aunque no veas, no me escuches Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad La, 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 la Na, 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 na en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz, quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada, tu presencia es mi morada, Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. La, 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 la Quiero despertar, ver un mundo nuevo, y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento Viendo la belleza de las cosas que me das Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino y el paisaje alrededor A mi alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar Poniendo siempre la mirada En ti Jesús cada mañana Para jamás volver atrás Jesús Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Eres todo para mí Jesús, mi complemento Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme ese lugar Sé que es solo en ti Y por tu sangre derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte, en verdad yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido Horas y horas adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme ese lugar Sé que es solo en ti Y por tu sangre derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte, en verdad yo quiero entrar Adorarte, en verdad yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido Adorarte, en verdad yo quiero entrar Adorarte, en verdad yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Adorarte, en verdad yo quiero entrar Tú sabes que yo Tú sabes que yo Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido Yo quiero entrar Horas y olas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Adorar Ayúdame Señor, Tú sabes que yo te amo Rey de reyes, Merecedor de gloria Rey de reyes, Príncipe de paz Mostrados hoy, Venimos a adorarte Como Tú no hay, Otro en la Tierra Como Tú no hay, En todo el Universo Te damos gloria, Te damos honra Rey de reyes, Merecedor de gloria Rey de reyes, Príncipe de paz Mostrados hoy, Venimos a adorar Como Tú no hay, Otro en la Tierra Como Tú no hay, En todo el Universo Te damos gloria, Te damos honra Como Tú no hay, En todo el Universo Como Tú no hay, En todo el Universo En todo el Universo, Te damos gloria, Te damos honra Como Tú no hay, En todo el Universo Como Tú no hay, En todo el Universo En todo el Universo, Te damos gloria, Te damos honra Oh, 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 oh Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Él mir cuenta Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Enamorado estoy Loco de amor Por el que en la cruz Su vida entregó Amor tan grande Más grande que el cielo Tan inmenso Y me dejó Aquí Solo estoy No puedo volar Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Más grande que el cielo Más grande que el cielo Tan inmenso Más grande que el cielo Lo tiene fin Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Me hace siempre vivir Más grande que el cielo 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 Y si haga difícil andar, nunca me daré por vencido Para poderlo intentar, Él estará a mi lado En sus brazos me llevará, y después de cada tormenta El sol brillará, confío en Dios a mi lado Él estará, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará Confío en Dios a mi lado Él estará, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará Confía en Él, confía en Él, Él lo hará Confía en Él, confía en Él, Él lo hará Confía en Él, confía en Él, Jesús lo hará Confío en Dios a mi lado, Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará Contigo en Dios a mi lado, Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará Contigo en Dios a mi lado, Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará Contigo en Dios a mi lado, Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará Confía en Él, confía en Él, confía en Él, Él lo hará Confía en Él, confía en Él, mi Jesús, Él lo hará Conocerte para mí fue lo mejor No tenía una razón para vivir Con el tiempo descubrí que sin tu amor No tenía una razón para seguir Reconozco que de ti yo me aleje Sin medir las consecuencias de mi error Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en este mundo sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor y tu perdón No he querido que te alejes más No he querido que te alejes más de mí No, no Pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Que me regales un corazón como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más No puedo más Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Ah, gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y mi hiel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti Para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Ah, gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y un miel Y un miel Y un miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria de Dios Hoy Y para quien no lo conozca Hablo de un amanecer De un río De aves De un sol Que jamás Ha salido Y que solo saldrá Para ti Oh 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 De la gloria de Dios Vendrá Tu bendición Y abundante pan Para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria de Dios Oh Para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria de Dios Yo lo que quiero Es respirar Tu aire Y cada día Mi vida entregaría Sin reserva Señor Señor Es tu aire Es tu aire Lo que quiero Respirar Es tu aire Yo lo que quiero Es respirar Tu aire Y cada día Mi vida entregaría Sin reserva Señor Sin reserva Señor Es tu aire Es tu aire Lo que quiero Respirar Es tu aire Es tu aire Es tu aire Es tu aire Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es respirar Es respirar Tu aire Es tu aire Y cada día Mi vida entregaría Sin reserva Señor ¿Sino? Es tu aire Es tu aire Es tu aire Lo que quiero Es respirar Yo lo que quiero Es respirar Es tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva, Señor Es tu aire lo que quiero respirar Sin reserva, Señor Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva, Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva, Señor Es tu aire lo que quiero respirar Y cada día mi vida entregaría Y cada día mi vida entregaría Jesús, Dios de milagros Príncipe de paz Sé que estás en este lugar Jesús, Dios de milagros Príncipe de paz Sé que estás en este lugar Con tu mano puede sanar Hazlo en mí, obra en mí Con tu mano puede sanarme Hazlo en mí, obra en mí Con tu sangre, Dios de paz Yo soy sano Yo soy sano Llevaste en la cruz Mi enfermedad Con tu sangre, Dios Yo soy sano Llevaste en la cruz Mi enfermedad Jesús, Dios de milagros Jesús, Dios de milagros Príncipe de paz Sé que estás en este lugar Con tu mano puede sanarme Hazlo en mí, obra en mí Con tu sangre, Dios de milagros Dios, Dios de milagros Yo soy sano Llevaste en la cruz Mi enfermedad Con tu sangre, Dios Yo soy sano Llevaste en la cruz mi enfermedad. Yo soy sano Yo soy sano Yo soy sano En el nombre de Jesús Yo soy sano Yo soy sano Yo soy sano En el nombre de Jesús Yo soy sano Yo soy sano Yo soy sano En el nombre de Jesús Yo soy sano Yo soy sano Yo soy sano En el nombre de Jesús Con tu sangre Dios Yo soy sano Yo soy sano Llevaste en la cruz Mi enfermedad Llevaste en la cruz Mi enfermedad Llevaste en la cruz Mi enfermedad Mi enfermedad Mi enfermedad Mi enfermedad Mi enfermedad T La cruz Mi enfermedad